La certeza es que solamente existe un hoy, no sabemos si existe un mañana. Es que les queremos agradecer, les queremos agradecer a todos y a cada uno de ustedes, a los funcionarios públicos de la ciudad. Al parecer estas palabras de agradecimiento, reconocimiento y buena crianza quedaron en el olvido. Y así lo hicieron sentir hoy los funcionarios y funcionarias de la salud municipal tras unas declaraciones emitidas por el Edil en un medio de comunicación que produjeron una reacción inmediata en el gremio, no solo local, sino que regional, quienes a través de sus representantes emplazaron la mesa. El día miércoles 10 de agosto nos enteramos de unas desagradables declaraciones del alcalde de Linares en un medio de comunicación local donde denostó y menospreció el trabajo de los funcionarios de salud y de los dirigentes gremiales. En sus declaraciones el alcalde dijo Los funcionarios públicos son privilegiados porque nos pagan las remuneraciones cuando corresponden. Que la gente juzgue a los trabajadores que no atienden bien, que atienden tarde, mal y nunca. Que los dirigentes gremiales son los que menos trabajan. Que el paro se armó por uno o dos trabajadores y el resto se dejó utilizar. Yo soy el alcalde y ellos son los trabajadores. Hoy los dirigentes de las distintas comunas de la región del Maule queremos aclarar algunos puntos. Los dirigentes no dudaron en aclarar los puntos considerados. Basados en su experiencia en los distintos centros de salud, no solo en la comuna en cuestión, sino que en la región. ¡Linares no se vende y se respeta! Alcalde, usted se equivoca al señalar que los trabajadores de atención primaria en Linares trabajan tarde, mal y nunca. Muy por el contrario, trabajan turnos extenuados de sobre 12 horas. Esto muchas veces por falta de profesionales, pero la administración de salud en esta comuna es de su responsabilidad. En Chile, la atención primaria funciona a través del modelo de atención integral en salud familiar y comunitario, que se ha construido a través del trabajo de sus funcionarios y dirigentes gremiales. Sobre los dirigentes y los trabajadores los que los movilizamos cada año para gestionar más recursos del Estado para los centros de salud, no solo los alcaldes. En Chile, el per cápita supera los 9.000 pesos, y esto se debe principalmente al trabajo ejercido por los gremios de Darica Punta Arena, encabezado por Confusan, la organización más grande de la salud de Chile. La visión que se tiene respecto al trabajo desarrollado por los funcionarios y funcionarias de salud, Calaron Hondo, por lo que pidieron respeto y conocimiento de la realidad antes de juzgar. Hoy día le vamos a demostrar a la comunidad de Linares que juntos podemos lograr grandes cosas. Los dirigentes históricamente hemos luchado y trabajado por tener un estatuto administrativo y así simplificar la tarea de administrar el área de la salud. En Chile, somos los dirigentes gremiales los que defendemos a nuestros compañeros. Cuando la incompetencia de los alcaldes vulnera la estabilidad laboral de nuestros funcionarios. No aceptamos que se diga que los dirigentes gremiales no trabajamos, ya que en muchos casos hemos hecho más que las autoridades por la salud pública del país. Si yo soy el alcalde y yo soy trabajador, ¿de qué estamos hablando? Alcalde, no hay trabajadores de primera ni de segunda categoría. Lo llamamos a tener cautel y respeto cuando se refiera a los funcionarios y funcionarias de la atención primaria. Como presidente de la federación de atención primaria más grande de la región que representamos a más de 3.000 trabajadoras y trabajadores en el Maule, rechazamos tajantemente que eso nos coarte la posibilidad de expresar nuestra disconformidad frente a las decisiones de la administración municipal. Por último, los gremialistas exigen disculpas públicas al alcalde Mario Mesa, ya que además evidenciaron el respaldo que tienen de sus pares a nivel nacional. Además, los distintos gremios de la salud del país solidarizan y rechazan las palabras del alcalde. Exigimos disculpas públicas del alcalde de Linares para las y los trabajadores y dirigentes de salud de la comuna, de la región y del país. Ya que sustillos enlodan nuestro quehacer laboral y dirigencial. Lo invitamos a construir en conjunto una atención primaria de calidad y fortalecida en pro de nuestros miles de usuarios y usuarias y a erradicar completamente cualquier comentario que vaya en desmedro de nuestro trabajo. Atención primaria presente, ahora y siempre. Porque la salud pública y el rol de los trabajadores... ¡Se defiende! Si yo soy el alcalde y yo soy trabajador, ¿de qué estamos hablando?